No sé a cuántos padres les haya pasado esto algún mes, a aquellos que se sientan identificados me van a entender. Ayer me sucedió algo que me tocó experimentarlo y verlo con mis propios ojos. Salió un padre de trabajar, bien sucio, cansado, sudado, agotado. Y una de esas veces creo yo que él deja gente que no es el que ha dado todo en su semana para poder llevar de comer a sus hijos. Este padre llegó a un lugar muy, no fancy, pero sí como donde llega mucha gente. Llegó a recorrer la comida, él obviamente venía del trabajo, tenía mucho sudor me imagino y olía pues fuerte. Trabajo, olía trabajo. Una señora despectivamente dijo, Dios mío que apesta aquí. Bueno la cosa es que el esfuerzo del padre no importa como él venga, él va a hacer lo imposible por llevar de comer a sus hijos. No te burles del esfuerzo de los padres, porque yo sé que tú eres padre. Y alguna vez te tocará hacer ciertas cosas por tus hijos. Bueno, todo por tus hijos. Bueno, todo por tienes no pierdones el trabajo que no es la después de estar. Gracias.